... Amigos de PITV, seguimos acá en el buque USNS Comfort. Vamos a conversar con otro de los médicos venezolanos que se encuentran acá en el buque. ¿Es la primera vez, es la primera experiencia que tienen en un buque en hacer este tipo de actividad? Sí, definitivamente. Identifico. Mi nombre es Juan Zambrano, sí, definitivamente es la primera experiencia en un buque y ha sido extraordinaria. De verdad me siento orgulloso de poder participar con el grupo de venezolanos que hacemos la asociación Bama y la intención es tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Qué casos han visto acá que les ha llegado mayoritariamente niños, adultos mayores? ¿Qué les ha llegado? Bueno, la mayoría de casos ha sido o niños o población adulta. La población adulta mayormente presenta casos de catarata, hemos atendido muchos, muchos casos de catarata. Y en el caso de niños hemos atendido varios casos de hernia, lipomas, cirugías generalmente pequeñas en el caso de niños, que gracias a Dios hemos podido lograr con mucho éxito. ¿Normalmente cuánto cuestan este tipo de cirugías? La verdad es difícil decirte un costo porque como venezolanos, exacto, como venezolanos, aquí están en Colombia, de verdad no tengo idea cuánto podría costar. Lo que sí te puedo decir es que hemos visto los resultados de los pacientes que se sienten muy, muy contentos y nos han hecho saber lo agradecido que está con el equipo de médicos porque ellos no habían podido pagar este tipo de procedimientos y esto generará un cambio positivo en sus vidas, sobre todo en los niños. ¿También es tu primera vez acá en una misión como esta? ¿Te identificas? Primera vez, Raquel Lucena, soy miembro de Bama desde hace dos años y bueno, me sentí afortunada de recibir la invitación y no lo dudé. Es un honor y un privilegio estar aquí, ver compatriotas, ver el efecto de la ayuda para ellos y es la idea. ¿Cómo te sientes al atender a un venezolano, a un con nacional, ver lo que puedes ayudarlo y si bien no solventar la crisis, dar ese granito de arena? Sentimientos encontrados, porque como tú muy bien dices, estás con ellos solamente el escuchar tu acento, el identificarte como venezolana ya es un alivio para ellos. Es la seguridad, es el saber que estás, tienes a alguien familiar sin haberlo visto en tu vida. El abrazo de hermano, el abrazo de hermano que te recibe como hermano, que sabe exactamente cómo identificarse contigo, cómo entenderse contigo. De verdad ellos se sienten muy contentos de que sea un grupo de médicos venezolanos que los reciba, que les dé abrazos. A veces no es solamente un procedimiento quirúrgico, es decirle, hola, ¿cómo estás? Yo también soy de Venezuela, entiendo exactamente por lo que puedes estar pasando y estamos aquí para ayudarte. Entonces, para los pacientes, llegar a un barco, la cosa no es muy tradicional. Entonces, ellos se sienten muy, muy nerviosos a la expectativa. Entonces, el vernos a nosotros como médicos venezolanos, les hace sentirse mucho más relajados, mucho más tranquilos y con mucha confianza. ¿Y qué les dicen además de ese abrazo? ¿Qué les dicen? ¿Les dan las gracias? ¿No lo pueden creer? Muy agradecidos y aliviados. Tú notas que resolvieron un problema que tenían años tratando de resolverlo y sienten todos, absolutamente todos, lo que percibes es un agradecimiento. No les alcanza el tiempo para dar gracias y gracias y quieren ver a todas las personas que han estado involucradas en la resolución de su problema. Sí, definitivamente creo que esa es la parte más bonita, poder despedir a los pacientes y ver los que están agradecidos, ver los que están contentos porque pudiste hacer un impacto positivo en sus vidas. Entonces, el agradecimiento, la sonrisa y a veces solo un gracias de corazón es por lo que estamos aquí, por lo que decidimos ser médicos y decidir ayudar a ellos. ¿Ustedes no viven en Venezuela? No, no vivimos en Venezuela. Bama es un grupo de médicos recibidos en Estados Unidos. ¿Piensan regresar? Pues sí, claro. En mi particular creo que ese es el sentimiento de todos, ir cuando nos necesiten y poder ayudar lo más que podamos. Si es necesario, lo haría. Yo salí hace mucho tiempo y también agradecida a Estados Unidos de haberme recibido y haber tenido la oportunidad de salir adelante. Pero como venezolana esos nexos siempre se mantienen y si no volviera definitivamente estaría dispuesta en cualquier momento como en esto en ayudar. Bien, eran parte también de los testimonios de los médicos acá en este buque hospital. Médicos venezolanos son 14 que se encuentran acá. Nosotros vamos a despedir este contacto para seguir recorriendo este buque hospital desde Río Hacha, departamento de La Guajira, acá en Colombia. Edgar Hernández y Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. ¡Gracias!